si anoche te tomaste unas copas unos tragos y amaneciste con resaca con guayabo con reflujo con acidez mira este vídeo es para ti hoy te voy a compartir dos recetas de jugos súper baratos naturales pero eso sí son como la mano de dios si tú quieres mejorarte y desaparecer ese guayabo o esa resaca quédate hasta el final del vídeo te doy la bienvenida a mi canal de youtube dulce y natural me presento mi nombre es sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo desaparecer la resaca y el guayabo con jugos naturales fresquitos sabrosos mejor dicho rueda vídeo para estas dos recetas de jugos vamos a necesitar tomates bien maduros y vamos a necesitar manzanas que sean manzanas rojas no manzana verde estos dos jugos te van a ayudar a levantarte de esa cama y a desaparecer ese malestar de guayabo de resaca en un 2 x 3 vas a ver y no te cuesta tanto dinero no tienes que estar tomando nada de químico porque estos dos jugos son la mano de dios mira la vamos muy bien los tomates estos tomates están pequeños son como del tamaño de un huevo y voy a utilizar tres tomaticos tú verás qué cantidad de tomates echarle agua agua al gusto y quiero mostrarte este aparatico mira me gusta mucho se llama tribúle no pero me encanta porque vieron las cuchillas tiene doble cuchilla y esto es en un 2 x 3 este aparatico lo compré en amazon esta es la marca por si acaso quieres buscarla de todas formas aquí abajito te dejo el link de esta nutre bullet vamos a licuar y vas a ver cómo queda este jugo de delicioso fácil y rápido ahí tengo un vaso con bastante hielo porque cuando uno está así con guayabo lo que quieres algo frío o fresquito este jugo es súper suave bueno esto tenía que colarlo en otro recipiente pero no quería ensuciar más nada de verdad revolvemos muy bien y ya está listo este jugo no lleva azúcar y mira esto es una delicia date la oportunidad de probar este jugo no vas a perder nada pero eso sí ese guayabo y esa resaca van a desaparecer en un 2 x 3 y tu estómago te lo va a agradecer también regálame un dedito arriba y te invito a que te suscribas y que actives la campanita seguimos con la segunda receta este es un jugo de manzana manzana roja vamos a quitarle el corazón y esto no lo vamos a llevar a la basura vamos a llevarlo al jardín haz un huequito lo entierras y sirve de abono ya que si lo echas a la basura van a comenzar a salir mosquitas y eso no lo queremos sí o no bueno seguimos quitándole el corazón a las manzanas y quiero decirte que este jugo de manzana además de que te va a ayudar a desaparecer el guayabo y la resaca también te va a ayudar a desaparecer el reflujo la acidez este jugo de manzana es la mano de dios cuando tú sientas también ese malestar de acidez de reflujo de gastritis hasta un juguito de esto y me vas a echar un cuento no necesitas estar tomando tanto químico para desaparecer la gastritis aquí estoy utilizando dos manzanas y lo llevamos a licuar le echamos agua agua al gusto bueno a mí me gustan que estos jugos queden aguaditos sueltecitos aquí tenemos un vaso con bastante hielo miren cómo está de blanquito el vaso porque lo tenía en el congelador bueno este jugo no lo voy a colar este si no los tomamos así miren cómo queda bien licuadito el de tomate lo licue por las semillas y mira esto queda de una delicia y a este jugo tampoco le vas a echar azúcar mira y este jugo lo vas a hacer cada vez que estés en guayabado que tenga resaca que tengas gastritis que tengas acidez que tenga reflujo hasta un juguito de manzana y me vas a echar un cuento espero que este vídeo te haya gustado que se lo mandes a tres amigas vas a ver que si ellas conocen a alguien que estén guayabado en estos momentos estos dos jugos les van a salvar la patria que no se te olvide amiga amigo abrir tu canal de youtube con youtube puedes tener tranquilidad financiera no es milagroso porque hay que trabajarlo duro pero tampoco es imposible que tampoco se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber hazlo tal vez sea lo único que reciban ese día y si ves un animalito herido en la calle y no lo puedes ayudar por favor busco una persona idónea que lo puedas socorrer les mando un abrazo bien cariñoso pero eso sí bien bien rompe costillas chao que dios me las bendiga igual a carajo vamos a desaparecer ese guayabo pero es ya chao chao y ¡Gracias! ¡Gracias!